Bueno, aquí estamos en el puerto de nuestra preciosa capital de Santa Cruz de Tenerife, donde poco a poco van llegando los protagonistas de esta nueva edición de la TID Elite Cup. Tenemos a los componentes, pues van llegando también, componentes de nuestra vecina provincia, de Las Palmas de Gran Canaria, de la capital en este caso, del conjunto del puerto de Las Palmas, Malolín, ¿qué tal? Bien, aquí. Bienvenido a Tenerife. Muchas gracias. Nuevamente bienvenido a Santa Cruz y otra edición más de la TID Elite Cup. Sí, repito, repito. El año pasado vine con el Infantil de las Coloradas y este año cambio de equipo y volvemos otra vez a Tenerife, a la TID. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Santa Cruz, chicos. Ah, igualmente. Mira, pues mira, con ilusión venimos aquí a participar, pasándolo bien. Hemos hecho una gran temporada y nada, un torneo que tiene buen prestigio y estamos muy ilusionados en venir y compartir lo que es el torneo con varios equipos también. ¿Es la primera vez que vienen al torneo? Sí, es la primera vez. Yo, por lo menos, sí es la primera vez que vengo. Hay algunos jugadores que han venido otros añitos y la verdad que, repito, con ilusión y participar, que es lo que queremos. De la terminal Portugal, de la terminal del norte de la isla de Tenerife, en este caso en el aeropuerto, Tenerife Norte los rodeos para seguir recibiendo a más protagonistas, a más participantes de esta nueva edición de la TID Elite Cup. Vienen desde la isla del Meridiano, son bien baches y vienen además también a dejar el pavillón por todo lo alto. Willy, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Perfecto. Con ganas de empezar el torneo, que los niños disfruten del torneo y la verdad del buen tiempo que seguro que hace aquí en la isla y ilusionados por los chicos sobre todo. Una, dos y tres. ¡Estamos! Mira, a mí me está diciendo Willy, ven tú. Sí, 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 tú. Francisco, ¿cómo estás? Bien. Le dicen Fran, supongo, ¿no? Sí. ¿Traiste quesadillas para mí, pero? Sí. Pues puedo escoger la puerta y te vas para ir otra vez. No. Del hierro a la isla de los volcanes, a su capital, a Recife. Lito es el técnico, en este caso, del conjunto del Lomo. Lito, ¿qué tal? Bienvenido a Santa Cruz y al torneo, ¿eh? Dísimas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo ha sido la temporada del Lomo, en líneas generales? El Lomo, en categoría infantil, quedó cuarto en la Superliga de Lanzarote. Se hicieron un buen papel y jugando bien a fútbol y pasándolo bien, que es lo importante. Sigue llegando más equipos aquí a la terminal Tenerife Norte, en este caso, pues prácticamente uno de los equipos con más solera. El Club Deportivo Mensajero, bienvenido a la isla, Guillermo, y además también a esta edición de la TLT Cup, ¿eh? Alex, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, siempre es bueno. Este año, como novedad, hemos empezado a querer venir con... Traemos cuatro equipos, que no son pocos, y bueno, a ver, esperando que la experiencia sea gratificante para los niños. Es un premio, es un premio para después del trabajo bien hecho. Y venimos, bueno, con un equipo, un equipo alevín, dos cadetes, los nuestros dos cadetes y un equipo infantil. Y nada, esperar que los chicos lo pasen bien, que es lo fundamental. Bueno, bonito, concejal, otro año más y ya van cinco aquí en su municipio, ¿eh? Sí, de verdad que muy contento, siempre cuesta que llegue este día y de verdad que ahora, pues sobre todo una presentación muy emotiva, porque no solo ya a nivel competitivo, sino a nivel de convivencia, que es lo que tratamos en este municipio. La verdad que te llena de ilusión y de alegría ver cómo estaba la grada del Iván Ramallo y bueno, ya a partir de mañana empieza a rodar el balón, tanto en el campo de la suerte, la pusanta, como los príncipes. Y aquí es donde nos encontramos, Iván Ramallo. Juan José Campos, pertenece a la familia del club deportivo de Arme Palma, bienvenido. Muchas gracias, de todas maneras es la primera vez que, bueno, venimos a este torneo y veo que se presenta un torneo muy bonito. ¿Cuáles son las sensaciones, Juan José? No, las sensaciones son que venimos simplemente a disfrutar, porque sabemos que es un torneo bastante prestigioso aquí en la isla, ya que es interinsular. Y lo que nos interesa es aprender de otros equipos, formarnos y, por supuesto, divertirnos. ¿Qué le dice a todos los que nos puedan estar viendo para que se vengan a disfrutar, no solo del deporte de los reales, sino de su municipio, guapo, coqueto y además bonito, como lo tienen? Sí, bueno, aquí nosotros en estos siete años hemos dedicado el municipio al deporte, vinculado al turismo, aprovechándonos que al lado tenemos el puerto de la cruz, tenemos las camas hoteleras, la brotava, el tema más cultural y qué menos que el municipio de Los Ralejos, a nivel deportivo fuera un referente, yo creo que se ha conseguido. Y de aquí siempre lo he dicho, agradecer a los clubes, a las escuelas deportivas que hemos apostado por tirar para el mismo lado y sobre todo lo que dice nuestro alcalde. Es el tercer apellido que Los Ralejos, los deportistas de los municipios, de verdad que lo llevan con orgullo y es un honor para quien te hablo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos estos días en la elite de TACAM.